Ya sé, lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues dejará pendientes Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario Tomar a mí lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma casi son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario Tomar a mí lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir El presente es lo único que tengo El presente es lo único que tengo Que merece la pena vivir El presente es lo único que tengo 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 El presente es lo único que tengo